Vámonos que hoy vamos a grabar un vídeo que va a ser la leche Ya en el coche y con más calma, ¿dónde vamos? Pues vamos a ver animales Llevamos sillas, neveras, comida para nosotros y paciencia Vamos a estar mucho rato, pero bueno ahora os cuento más Vamos a parar en el bar del pueblo a tomar un cafecito Y pensaremos un poco la ruta, pero básicamente vamos a ver animales Bueno, es que me operaron hace dos días Y todavía estoy un poco convaleciente, pero todo sea por el vídeo Vamos a por un café y ahora os explicamos lo que vamos a hacer Bueno, ya nos hemos tomado el café, ya estamos relajados Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? El vídeo de hoy consiste en... Vamos a ir a un sitio, estamos en Castilla y León, a un sitio en la montaña Llevamos sillas, llevamos una nevera para picar algo, esperar porque el rato va a ser largo Y nos vamos a sentar porque he visto huellas de ciervos, corzos, jabalís, de todo Luego las grabaré, si alguien sabe lo que son, que lo diga Y nada, esperaremos las horas que haga falta y grabaremos animales, esperemos Así que vamos para allá y a ver qué nos encontramos Aprovechando que estamos en Castilla y León, os voy a enseñar nuestro terreno, que es este Tenemos el río, puentecito y este terreno de unos 500 metros Que más adelante ya haré un vídeo de todo el proceso que hemos tenido de limpiarlo De quitar todo esto que estaba de maleza hasta arriba De construir una casa, pero bueno, eso ya más adelante lo voy grabando y luego haré un vídeo Y el cubo, por ejemplo, está de quemar maleza Hemos tenido mucho trabajo, pero merece la pena, está muy verde Tenemos el río aquí y ahora nos vamos montaña arriba a buscar animales Este es nuestro terreno Ahí pondremos la casa Este es el cubo con el que hemos quemado todo día tras día, tras día, tras día Porque no me fiaba de hacerlo en el suelo Para controlarlo mejor lo hemos hecho en el cubo Y este es el río que pasa por el lado de nuestro terreno Nada, ahora vamos montaña arriba, que está para allí Y vemos a ver si conseguimos grabar algo No sé, la verdad que ya se verá Bueno, aquí ya vemos que esto está lleno de huellas De dos pezuñas Así que nos vamos acercando Bueno, ya hemos montado nuestro campamento base Está lleno de huellas, de agujeros de los jabalís y tal Igual no vemos ninguno Aunque no veamos ninguno, el vídeo lo voy a subir Aunque fracasemos Pero lo importante es intentarlo Ya en breve voy a dejar de hablar Voy a mirar un poco la zona La voy a grabar para que veáis un poco qué tipo de zona es Y nada, nos vamos a sentar aquí Vamos a esperar Y nada, vamos a ver si vemos algo Bien, vamos a ver si vemos Y nada, vamos a ver si vemos Y nada, vamos a ver si vemos Bueno, ya estamos en casa No ha podido ser esta vez A veces se gana Otras veces pues uno no consigue lo que quiere Pero lo volveremos a intentar Nos vemos en la próxima Así que vamos para allá Y a ver qué... Sigo, espera Ya... Espera, sigo